Música Bueno, realmente lo que vinimos es a reclamar nuestros derechos. Uno, el derecho de exigir una vivienda digna, cual la que estábamos haciéndola. ¿Pero qué hizo Macri? ¿Qué hicieron los de arriba? Vinieron y nos destruyeron. Y mirá lo que me dejaron a mi nena con esto para taparlo. ¿Con qué lo voy a abrigar? Porque no nos dieron tiempo ni para sacar ropa para los chicos. Peor para nosotros, peor una frazada. ¿Te imaginas? Nos están quitando toda una ilusión de que nuestros hijos crezcan en un patio. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que ya no podés entrar ahí a ese lote? Donde realmente ellos fugaban. Ahora nos vamos a un alquiler aquí, a encerrarnos entre medio de cuatro paredes. No puede ser así. No puede ser así. No puede manejarnos como un... Como que peor que animal. Peor que animal nos ha manejado. Nos hemos salido pegadas, apaleadas. Eso que dice él que fue pacíficamente, mentira, falso. Porque si yo te mostrara los moretes que tengo, la gente que estuvo pegada, la mamá que perdió el embarazo de cuatro meses. Eso es pacíficamente. Jamás fueron pacíficamente ellos. Lo único que hicieron fue agarrarnos a palo. La gente que estaba tirada de goma. Está toda... Está agujereada la gente. Hay un hombre que quedó con cinco balas de plomo, de goma ahí. No sabíamos cómo vamos a llevarlo al hospital, nada. Acá hay gente que está enferma, gente descapacitada. La gente descapacitada la tiraban en el piso, la golpeaban igual, no le importaba nada. Pero... No hubo... No mostraron ni una orden, no mostraron nada acá. Acá la gente vino y quiere un hogar y nada más. No sé qué están esperando para dar una respuesta y nada más. La gente necesita un hogar acá. Acá hay criaturas que están enfermas. Aguantamos allá, aguantamos la granizada que hubo con todos los granizos. La gente empezó a deprimirse. Después del desalojo, desde el desarrollo social, ¿le dieron alguna respuesta? ¿Algún lugar para donde dormir? Jamás. Y por eso es que nos hemos visto obligados a venir aquí con nuestros nenes, porque no tenemos dónde vamos a ir. ¿Quieren que estemos en la calle? Pues bueno, vamos a estar acá en la calle. Mientras ellos no nos den una respuesta, nosotros no nos vamos a mover. Así traigan otra vez de nuevo y nos apaleen, igual. Igual vamos a estar acá. Mientras ellos no nos den una respuesta, aquí vamos a amanecer, vamos a anochecer. Y realmente, si algún nene sufre alguna... Yo tengo un nene descapacitado con epilepsia. Si algo le pasa, los culpables están acá adentro, porque no quieren resolver. Si resolvieron, para los que le dieron plata para ir a mandarnos a sacar, para eso sí, hubo resuelto. Todos lo resolvieron. Pero para nosotros, la gente pobre, la gente humilde, ¿qué hay? Somos perros. No sabemos comer, no sabemos cobijarnos. Son felices ellos porque viven en una casa muy cómoda. Tienen aire acondicionado, tienen calefacción. Pero ¿y nosotros qué? Estamos aguantando el frío y lo vamos a seguir aguantando. Hasta más no poder.